Sekira, Sekira El mismo de siempre, la misma rutina Otro día de... Otro día en la oficina Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El budigo de... Yeah Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario Se acumulan las facturas Ser pobre es una basura Mamá siempre me decía Que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con c... Pero menos con cura Que era un niño que lo cura Esto si es una tortura Te matas de sola sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exlegro que no pisa sepultura Tengo un café de... Que no me paga bien Yo llego caminando Y en el Mercedes-Benz Me tiene de reclutar El budigo de... El budigo de... Estoy soñando con irte del barrio Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Justos caros la mentalidad Solo te falta el salario Solo me falta el salario Solo me falta el salario Dily Mergar Para ti esta canción Que no te pagaron la indemnización El trope Como siempre lo veo Estás soñando con irte del barrio Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa' ser millonario Justos caros la mentalidad Solo me falta el salario Noticias Enferm edd líntido Del barrio Precisased Estás soñando con irte del barrio Mi casito Esc oraz collar